Ustedes mismos saben que yo nunca me he interesado por tener cantidad de gente viéndome en un en vivo Yo prefiero tener mil Los que siempre se han fijado y les ha preocupado eso Son ustedes Pero yo no me estreso por eso Yo siempre seré el mismo Siempre le pondré ánimo a las cosas Tenga o no tenga gente Yo ya me metí en las redes Aquí voy a estar Cuantas veces Dios me dé la oportunidad De aquí no me voy Y de aquí no me saca nadie De aquí nadie me saca Y siempre voy a marcar la diferencia Siempre voy a tratar de hacer las cosas bien Sé que uno comete errores Reconozco Pido perdón Pero lo importante es reconocer los errores Es no volver a caer en esos errores Por eso gracias a Dios ya estoy trabajando Ya estoy invirtiendo en mis stickers Y de hoy en adelante cada vez que vea seguidores Si se quieren ganar un sticker gratis Tienen que decirme un versículo bíblico Y yo se los regalo sin ningún problema Pero la realidad mi intención no es que yo vende las fotos Porque eso no es de Dios A la gente le duele y le da envidia que yo venda fotos Entonces ya voy a ingeniarme otro mecanismo Ya voy a ingeniarme otro mecanismo De cómo sacarle plata a ustedes Si Ok Ok O no puedo pues O no puedo pues O no puedo pues O no puedo sacarle plata No te puedo sacar plata No te puedo sacar plata Ya voy a ingeniarme otro mecanismo Esperen y dire Ay Pero que les saco la platica Se las saco Se las saco Se las saco Tira muchachos A ellos molestando Ah pero si es que Ahora no me saquen Por favor Hola chicos JH habló de cómo vivió su funa Y cómo se siente al respecto También ha hablado de lo que pasará con Dallas Ya que fue cuestionado por el chat Si haría su denuncia contra él Y respondió lo siguiente Si el hate viene Se une y habla cosas Hay que responderle con sabiduría Quizás a veces uno se deja llevar del estrés De la rabia Quizás me falta Antes de que alguien haga referencia a mí Me falta informarme Lamentablemente no me informé Me dejé irritar Porque a raíz de eso Muchos empezaron a comentar muchas cosas Estaba cansado Estresado ese día Hablé con rabia Lo reconozco Que no lo debía hacer No debí nunca mencionar Pero lo he hecho De hecho está Lo importante Es que yo ya conozco un poco Cómo trabaja esta persona Que se refirió a mí Entonces la cuestión es Ignorar así como ignoro a todo mundo Y no hablar del tema Solamente estoy preparando Una respuesta contundente Donde dejaré todo claro Y ya Lo que fue fue Si es que le quiero responder Porque para mí me va y me viene Si me hago entender Solo les digo Que no hay publicidad Que no sirva Sea mala o sea buena La publicidad sirve Porque gracias a eso Muchos me están conociendo más Otra persona que hablaría De la controversia Que está generando JH Es Ari Gameplays Que le preguntaron Sobre qué opinaba de JH Donde dice Que no le parece Que es un mal chico Pero no está de acuerdo Con sus ideas Y no se juntaría Con una persona homofóbica Creo que también todo en exceso Te puede traer ideas distorsionadas Y él como que dio un mensaje Que a ver Es muy diferente Al decir Qué asco los gays Pero también decir algo Como lo que dijo Que no lo traigo muy presente Sigue siendo como Un poco homofóbico Sea en el nivel que sea Es homofobia Y yo la neta No apoyo nada de eso La neta No pudiera hablar Con una persona Simplemente no pudiera Entablar una conversación Con una persona Que es homofóbica Esto que dijo Ari Gameplay Generó bastante controversia Porque muchas personas Comenzaron a cuestionarla Y decirle Por qué no opinaba Así del caso de Jin Del caso Koscu O del caso de Auronplay A lo que simplemente Ignoraba las preguntas Y los moderadores Del chat Poco a poco Fueron quitando Estos nombres de Jin Pero bueno Qué piensas tú Sobre todo esto ¿Te parece bien Lo que hizo Ari Al cuestionarlo al JH Y no a los demás? Déjame tu opinión Aquí abajo en los comentarios Con esto chicos Finalizamos esta noticia Recuerda que si aún No has visto mis otros videos Puedes ir a verlos Y suscribirte Si aún no lo estás Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!